¿Qué es la ley de empleo que regulan los trabajadores de plataformas digitales? Hace algún tiempo comentamos un proyecto de ley que pretendía que todos aquellos chicos que trabajan en cabinas de internet dedicados a este tema de la informática fueran entre comillas formalizados y pasaran a planilla, estuvieran seguros que se evitara la responsabilidad de ellos respecto a los actos que pudieran cometer y esta responsabilidad fuera trasladada a la empresa. Lo que dijimos en aquella oportunidad fue que por muy buenas intenciones que tenga este proyecto, lo que normalmente ocurre en estos casos es que aumenta la informalidad. Los que tenían en planilla, algunos de estos pocos trabajadores porque en su gran mayoría son trabajadores que forman su propio emprendimiento, prefieren retirarlos, prefieren contratar o tercerizar y al final estos chicos terminan con menos beneficios de los que tenían. Bueno, pues acá hay otro proyecto de ley, esta vez trata de hacer algo parecido, obligar a las empresas que trabajan con estos aplicativos, por ejemplo para llamar taxis, Uber y todos, a que ingresen como trabajadores en planilla. No se dan cuenta que son primero las unidades de servicio, de estas unidades no tienen nada que ver con el aplicativo en sí, son totalmente distintas, son propiedad de ellos, entonces no puedes vincularlos. Lo que vas a ocasionar con esto es generar más informalidad. Sobre el tema de estos taxis por aplicativos, ya aprobaron, a mi modo de ver, indebidamente una ley que está tratando de eliminar prácticamente, porque les pone tantas trabas, tantas cosas a estos aplicativos, esta innovación, que te da más seguridad. Yo a mis hijas les envío por un taxi con aplicativo y yo sé por dónde está en cada momento el taxi, conozco el nombre del taxista, la placa del auto, lo que no ocurre en la informalidad. Si tomo un carro o un taxi en la esquina de mi casa, yo no sé por dónde se va a ir, qué ruta va a tomar, cómo se llama el conductor. Estos aplicativos trajeron al sistema de taxis formalidad y seguridad y en un proyecto de ley del Congreso les han creado tal cantidad de complicaciones que prácticamente los quieren desaparecer. ¿Quién está detrás de estos proyectos? No lo sé, pero quienes ganan sí lo sé, ganan los informales, ganan estos que no trabajan con aplicativos. En este caso va a ocurrir lo mismo. Están tratando de formalizar con esta línea de izquierda de que todos deben ganar un celdo, remuneración y todo. Lo que generan es informalidad. La gente ya no los quiere contratar a estos chicos. Va a preferir irse. Y si ya le sacaste la otra ley para los aplicativos de taxi, generándole un montón de trabas para que puedan formalizarse. Y ahora les está diciendo que tienes que obligarlos a que tengan a todos en planía, mejor desaparezcanlo pues. Que viva la informalidad, que vivan los taxis piratas, que vivan los secuestros, que vivan las violaciones y que preferiblemente pues ya, o nos olvidemos del tema de seguridad. Eso es lo que quiere. Me parece que acá hay una mano extraña, el otro proyecto. Y este proyecto está de la mano. Y hay algo que no me huele bien en este tipo de proyectos, cuando bajo este sombrerito de tratar de otorgar beneficios laborales, lo que en realidad están haciendo es destruir una industria, un emprendimiento que recién está surgiendo en el país y desarrollándose como es el tema de las taxis por aplicativos. Entonces me parece que este proyecto de ley debe ser bien estudiado en la Comisión de Trabajo, y sobre todo en la Comisión de Economía, para evitar estos despropósitos que terminan pues orientando o aumentando más la informalidad en el país, sobre todo de gente joven que se dedica a este tipo de negocios y que realmente pues no podemos cerrarles el tipo de negocio. Y como les decía, son emprendimientos personales en el caso del proyecto anterior. En este caso sí son taxistas, gente que tiene su auto, que decide inscribirse en un aplicativo para tener más acceso, a cambio da la seguridad de tener placa y tener todos los servicios que hemos indicado. En fin, este es un proyecto de ley. El segundo proyecto de ley que quería comentarles, es un proyecto que busca la intangibilidad de las áreas verdes de dominio municipal prácticamente. Busca evitar que estas áreas destinadas a parques, a jardines, a lameas, en fin, puedan ser cambiadas en su modalidad para luego ser alquiladas, arrendadas, entregadas en propiedad a terceros. Busca pues un fin básicamente ambientalista, evitar que se quiebre. Pero me parece que el proyecto de ley está demasiado forzado, porque pueden haber casos en los que se requiere una mayor expansión urbana y no puedes tener un bosque inhabilitado, un parque completamente blindado que no puedes ni tocar ni un pedazo. Me parece bien la intención de proteger nuestros parques y parrines, el país necesita áreas verdes, pero cuidado con ir a los excesos. Y hablando de excesos quería comentarles algo, Pahín, el tema de excesos municipales, porque los principales generadores de barreras burocráticas en el país, y que truncan emprendimientos y que, dicho en el paso, también orientan a la informalidad, son las municipalidades generando cada día más barreras. Uno se va a estacionar en algún lugar y lo que ocurre es que en una vía pública encuentras con 100 tranqueras porque alguien le está pagando a no sé quién para que nadie pueda estacionarse, el ciudadano común y corriente no puede estacionarse en estas áreas. Me parece que hay que controlar eso. Hay distritos como por ejemplo Surquío, en que prácticamente los ciudadanos no tienen dónde estacionarse. No hay playas privadas, públicas, pero no solamente eso, sino que no hay playas públicas. O sea, los estacionamientos de la calle están prácticamente cercados por una serie de tranqueras que impiden que el ciudadano pueda estacionarse. Me parece que hay que fiscalizar eso. Vamos a sugerir alerta empresarial que se recorra con cámaras. Este distrito, sobre todo de Surquío, que les decía, está lleno de tranqueras, nadie puede estacionar en ningún lado. Prácticamente tienes que ir caminando o en taxi a cualquier lugar de este distrito. En fin, como les decía, este proyecto de ley busca proteger estas áreas declarándolas intangibles, que no puedan ser vendidas, arrendadas, en fin. Hay que tener cuidado. A veces por tener muy buenas intenciones podemos bloquear futuros desarrollos urbanísticos en el país. O sea, bien por el objetivo, pero cuidado con descontrolarse. Otro proyecto de ley, que lo comento porque estuvimos en Chimbote hace unas semanas, es un proyecto de ley que declara de preferencia, esto es declarativo, ¿no? Declara de preferente interés nacional y necesidad pública la creación de la provincia de Nuevo Chimbote en el departamento de Ancash. En principio los declarativos, yo siempre he tenido esta línea crítica a este tipo de proyectos, no deberían existir. Los proyectos de ley de naturaleza declarativa deben ser solamente para señalar fechas festivas, para determinados agradecimientos, para determinados temas más de naturaleza protocolar. No deben ser utilizados para generar leyes en sí. Este proyecto de ley, cada uno de estos proyectos de ley declarativa, que nos vemos muy seguido en el Pleno y que supongo que es para congraciarse con algún grupo político, con algún congresista de parte de la mesa directiva, lo único que hace es quitar tiempo, quitar horas hombre en el Congreso. No se imaginan la cantidad de horas que demanda decir si procede o no procede a un solo proyecto de ley en el Congreso. Y eso le cuesta al Estado, le cuesta a los ciudadanos. Entonces, si vamos a estar con puros proyectos declarativos, ¿qué alguien asume ese costo, pues? ¿Por qué no lo asume el congresista si es que es de haber rechazado? Pero no, creo que en definitiva lo que debe hacerse es acotarse bien el tema de los proyectos declarativos, para en qué casos excepcionales son los únicos en los cuales puede aparecer un proyecto declarativo. Si no, estamos inundando toda la agenda parlamentaria de proyectos declarativos que no llegan a nada. ¿Y por qué en este caso de la supuesta creación de una nueva provincia en Chimbote es declarativo? Sencillo. Porque el Congreso no tiene iniciativa para crear nuevas jurisdicciones. Eso tiene que venir del Poder Ejecutivo, que pase por el orden territorial de la PCM, tener informes técnicos, inclusive hay encuestas, y luego de esto recién entra un proyecto al Congreso, y el Congreso decide si se aprueba o no la creación de un nuevo distrito y una nueva provincia. Estamos llenos, son más de 2.000 municipalidades, y seguimos escindiendo, creando nuevas, por supuesto por réditos políticos, porque vas en campaña, yo te voy a convertir en provincia, yo te voy a convertir en distrito, y comenzamos a crear distritos y provincias donde no se requiere. Es más, hay conurbación, es decir, son zonas pegadas, limitas, pero no necesitas tener que generar nuevos proyectos, nuevos distritos, nuevas provincias. Este me parece que es un caso. Nuevo Chimbote era un distrito de Chimbote, la provincia del Sante, igual que Chimbote, el centro de Cascurrano, se creó como distrito. Ahora quieren crearlo como provincia. Para ello están anexando 3 o 4 distritos más, y distritos bastante alejados, en este caso sí, ¿no? Moro, Repeña, en fin. No podemos trabajar de una manera política, así, irresponsable esos temas. ¿Quieres votos? Gánatelos, gánatelos, pero haciendo leyes que realmente valgan la pena. Gánatelos ejerciendo tu función de fiscalización correctamente, tu función de representación correctamente, generando leyes, como les decía. Pero no tratando de venderles a pueblo, de que los van a convertir en provincia, cuando eso no me parece viable, no debería ser, tenemos ya suficientes distritos. Cada creación de un distrito significa crear un pliego adicional, crear trabajadores nuevos, en fin. Esto es todo un tema, ¿no? Entonces me parece que este proyecto de ley, solo por ser declarativo, debería ir al archivo. Y entendemos, como les decía, que es un salto a la garrocha esta prohibición de los congresistas de poder crear nuevas provincias, nuevos distritos. Y supongo yo, pues, debe de ser algún ofrecimiento de campaña adelantado, ¿no? Porque ya estamos tres años y no hay reelección. No sé realmente qué cosa es lo que estará buscando o saldar deudas de campaña anterior, de la campaña anterior, en la cual supuestamente ofreció este cogresista, esta cogresista, ¿no? Y el otro proyecto de ley que quería comentar es un proyecto de ley que crea una Autoridad Nacional de Minería. Y es un proyecto, básicamente, que está tratando de sacar del escenario del Ministerio de Energía y Minas algunas funciones. Bueno, entiendo yo que tiene algo que ver con el tema de las revueltas estas que hay en las comunidades mineras cercanas a zonas mineras y están tratando de buscar un acercamiento. Pero es peligroso. Generar nuevas instancias es delicado. Es un tema que creo que debería estudiarse a más detalle porque tratando de generar nuevas instancias terminamos con mayores problemas. Además, recordemos, cuando hay uno de estos conflictos en zona adyacente a zona minera, no piden que vaya una autoridad minera, que hay el jefe de minería, que vaya el director. No, piden que vaya el gabinete en pleno y si no el presidente de la República. O sea, no nos engañemos. Creando esta autoridad no va a pasar nada. Igual van a seguir pidiendo lo mismo. O sea que me parece que es un proyecto que va a carecer de efectividad, que ya es ineficiente y que está conformando comisiones con ministros de trabajo sin hermina. En fin, un zancochado ahí que en realidad no se entiende muy bien y que me parece que no debería ser a propósito. Por eso esperemos cuál es la evaluación que hace la Comisión de Energía y Minas y eventualmente la Comisión de Ambiente y por ahí que es la Comisión de Economía. Eso es todo lo que quería comentarles el día de hoy en Alerta Legislativa. Nos vemos como cada semana a través de Alerta Empresarial. Hasta la próxima.